¡Hola Vespistas! Nuestros sábados en el taller y hoy estamos con nuestro amigo Javi y ahora os vamos a decir qué vamos a hacer. Y aquí estamos con nuestro amigo Javi y nos va a ayudar en sacar el color original de esta Vespa. Aquí tenemos la placa que él ha preparado con el color que probablemente es el suyo original con el código que tenemos en nuestro ordenador, en nuestro taller. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el brillo y el color original a este chasis y para hacer esto vamos a utilizar unos papeles de lija y vamos a empezar con el 2000. Y luego vamos a pulirlo con nuestra pulidora y con este producto, con el verde de 3M. Así que manos a la obra y vamos a ver qué tal sale. Y empezamos con nuestro trabajo, papel de lija 2000 y agüita. Vamos a ver qué tal va. ¿Dónde tienes el taller Javi? En Arroyomolinos. ¿Cómo se llama? Fonseca Motor. Fonseca Motor, os lo aconsejamos. Muy buena gente. Bien, entonces ahora vamos a pulirlo un poco y a ver qué tal sale. ¿Has visto que se le queda un espesor muy, muy fino de pintura? ¿Se lo lleva? Se lo lleva. Es muy poca, muy poca. ¿Se lo lleva? Vamos a darle aquí directamente sin lija. Vale, vamos a darle este trocito. Vamos a darle otro trocito porque en el otro donde hemos trabajado había muy, muy poca pintura. Vamos a ver aquí por qué tal va. Aquí mejor, Javi. Aquí mejor. Aquí. Mucho mejor. Mucho mejor que el otro. Y ahora lo vamos a confrontar con nuestra placa. Mira, métete cerca ahora. Vamos que se lo voy a enfocar. Sí, en nuestro es... Hombre, ¿eh? Se parece mucho. En la cámara no parece porque ahora estamos al sol y entonces no parece. Pero en vivo os aseguro que la placa que hemos preparado tiene este color más nuevo, más brillante del otro que... Hay que asegurarse un poco, pero este se asemeja mucho. Desde luego es de pie a yo seguro, ¿eh? Qué lástima que en la cámara no se aprecie bien. Y bueno. Chulo está el color, ¿eh? Pues nada. Entonces, lo vamos a retocar y a lo mejor volvemos el próximo sábado con el espectrómetro y vamos a hacer una lectura para asegurarnos que el color sea perfecto. Sí, con seguridad. Y bueno, y para este sábado nos vamos a casa. Ya está. Chao. Chao.